Why can't we be friends? 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 I've seen you, I've seen you around for a long, long time I really, I really, I really remember when you drank my... Pero Richard, qué placer encontrarte acá en el Parque de los Aliados con los bichitos. ¿Cómo te va, Richard? Muy bien, muy contento de estar en tu programa. Imaginate la alegría de mis animales hoy que van a salir en la televisión. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos años hace que estás de mago? Mirá, ya hace 22 años que vengo compartiendo con los niños y con los grandes mi profesión y mi gusto por los animales. Desde que yo empecé como mago decidí, si bien al principio no llevaba ningún animal, llevaba unos monitos de peluche y hacía unas pruebas y los niños me conocían por el mago del monito de peluche. Bueno, ¿cómo es esto de entrenar diferentes tipos de animales para el show, verdad? Porque, bueno, no solamente tenemos palomas, sino que también vamos a ver en el correo de la nota conejos y perros, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Mirá, primero para tener animales tenés que tener una cierta conciencia, porque los animales son seres vivos. Son existencias que uno se puede rodear de ellas y que le hagan a uno la vida más feliz. Cuando yo pienso en los animales en el show, pienso en los niños que viven en el departamento y que tienen poco contacto con un ser vivo, como es un animalito, y que lo pueden disfrutar, aunque sea, en el transcurso de un show. Para eso yo me preparé, investigué, busqué cuál es la mejor manera de tener un animal. Por ejemplo, estas palomas que tú estás viendo aquí, nacieron todas en mi casa, en cautiverio. ¿Vos tenés alguna alimentación especial para las palomas o no? Sí, sí. Hay alimentos que le mejoran el plumaje, que le dan más brillo, que hacen que no se le caiga el pelo. Y uno con el tiempo y con, bueno, la intercomunicación que hay hoy en día por internet y con los demás magos, uno va aprendiendo cosas. Si bien siempre eso se guardó mucho en secreto, los magos guardaban muy bien su secreto. ¿Cómo cuidar la paloma? ¿Qué tipo de paloma era la mejor para poder presentar en un show? Este es el tipo de paloma francesa, que son muy mansas, fíjate que estamos al aire libre. Y ellas se quedan conmigo, no se vuelan, porque en realidad no tienen la costumbre de volar. Al ser nacidas y criadas en cautiverio, ellas lo que se sienten es muy cómodas estando paradas así. Los niños las pueden tener en la mano, acariciarlas. Yo lo que trato es que los animales se sientan seguros y que disfruten de estar con los niños. He llevado a llegar a los cumpleaños hasta 11 animalitos. Mirá qué bueno. Llevaba hamsters, cuises, como te conté, llevaba un monito de estos caí paraguayos, que son muy inteligentes. Y ahora llevo perros, conejos y palomas. Es difícil trabajar con animales, ¿verdad? Es difícil, pero es muy reconfortante. Yo siempre digo, el animal, como el perro, por ejemplo, muchas veces la gente lo prefiere a otro ser humano. Porque es muy sincero. El perro que te ladra es porque no le caíste bien, y el que te mueve la cola es porque sí le caíste bien. Mientras que el ser humano a veces no te muestra su verdadera cara. Son como de la familia. Están contigo, viven contigo. ¿Tú tenés hijos, además? Sí, además tengo tres hijos. Para ellos son animales que lo fueron, algunos de ellos lo fueron incorporando ellos a la familia. Y después, por cuestiones del azar, fueron compartidos de alguna manera con todos los que son mis amigos, los niños de la magia. Tener un perrito que en casa se cuida de determinada manera y después presentarlo en el show era más que agradable, ¿no? Porque la gente lo veía entre ellos y me preguntaba, ¿quién lo entrena? Yo lo entreno. Te voy a enseñar cómo podés hacer vos, Huesito, en tu casa. Sí. Si vos tenés un billete de los que el mago Richard te regala, fíjate, son los billetes estos falsos, de juguete. De verdad no tenés. Bueno, yo te voy a enseñar este truco. Mirá, Huesito, mirá. ¿Tengo algo en las manos? No. Un billete falso. Sí. Muy bien. Ahora, fíjate lo que hacemos. Lo doblamos a la mitad y el billete empieza a cambiar de color. ¿Lo ves cómo va cambiando de color? Ya no está más convertido en el billete del mago Richard. Sopla, por favor. Y ahora el billete te lo podés comprar o lo podés usar en lo que vos quieras. Solamente un billete de mil. De un lado y del otro. Escuchame, ¿qué tenés que hacer esta noche? ¿Vení para casa? No, he tenido propuestas mejores, Huesito. Te digo, quiero decir algo. Tengo la intención de regalártelo. No. Pero solo la intención. Ah, me imaginaba. No, vos me regalaste un perrito, ¿verdad? Al cual yo lo voy a llevar a mis hijos. Yo te voy a regalar para tus perritos este alimento de Frost. Qué brutal. Ojalá les guste y bueno... Lo van a disfrutar. Les gustan las cosas buenas a mis perros. Así que acertaste. Muchas gracias, Richard. Gracias a vos.